¿Cuántos de nosotros hemos estado viendo una película o una serie que nos gusta mucho y nos empezamos a formular bastantes teorías en la cabeza que no son reales pero nos gustaría que lo fueran? Este es el caso de este video donde voy a comentarles algunas de las teorías más famosas que me he llegado a topar por ahí en el fandom de South Park y otras que, bueno, parece que se fumaron de las de Toyin. Y como aclaración debo decirles que varias de estas teorías se pueden contradecir mutuamente o incluso ya no son válidas por así decirlo debido a algunos acontecimientos actuales de la serie. Así que tengan en cuenta que estas son teorías de su momento y de su época y cualquier contradicción son libres de decirla en los comentarios aunque ya están advertidos de ellas. Sin más que decir, yo soy David del canal de StupidBunks, te invito a que te suscribas en caso de que te guste todo lo referente a South Park en español y hoy veremos teorías fumadas de South Park. El papá de Butters creó al hombre oso cerdo De esta ya he hablado alguna vez en un video viejo en este canal pero voy a tratar de explicarles de qué consiste toda esta teoría que, bueno, en primera, consiste en que el papá de Butters creó al hombre oso cerdo. Y yo sé que suena bastante extraño pero aquí vienen algunos cuantos fundamentos. Todo esto surge a raíz de un episodio de la novena temporada de nombre Margarine en donde vamos a ver que Butters va a terminar fingiendo su muerte para poder infiltrarse a una pijamada con las niñas en la casa de Heidi Turner. Resulta que este episodio está fuertemente inspirado en la película del cementerio de mascotas donde si tú entierras algo en un viejo cementerio indio va a regresar a la vida pero de una forma malvada. Esto es lo que sucedería en este episodio ya que tenemos que Butters fingiría su muerte con el cuerpo de un cerdo que el padre de Butters tomaría para enterrarlo en este viejo cementerio indio. Y obviamente un cementerio indio va a contener muchísimos cuerpos sin vida de varios hombres y bueno ya tendríamos el cerdo que está implementando el padre de Butters en este episodio. Pero aquí la pregunta viene es ¿de dónde surge el oso que conforma al hombre oso cerdo? Pues resulta que tenemos algunos cuantos habitantes en South Park que de hecho se ha mostrado en pantalla que han acabado con la vida de un oso siendo Jimbo y Ned en el episodio de Volcano. Jimbo y Ned en el episodio de Volcano acabarían con la vida de un oso para que después fuera combinado con las restos sin vida de un cerdo y claro de un humano que se encontraba en este viejo cementerio indio. Esto nos daría la justificación de que justo después de esta temporada número 9 en la número 10 tendríamos los primeros avistamientos del hombre oso cerdo con Al Gore y para la onceava temporada tendríamos su forma física como tal. La inmortalidad de Kenny es heredada de su padre. Todos conocemos a Kenny McCormick, aquel personaje que muchos dicen que es inmortal pero todo lo contrario, se trata de que es un personaje que siempre revive ya que la inmortalidad no pasas por el proceso de perder la vida. Todo esto surge a raíz de algunos episodios de la primera temporada donde primeramente tomaremos el episodio de Starving Marin o de Paco el Flaco donde los padres de Kenny debutarían por primera vez en la serie. Mientras que algunos cuantos episodios atrás en esta misma temporada número 1 tendríamos el episodio de muerte donde conoceríamos al denominado Señor McCormick que bueno por el mismo nombre y parecido físico muchos podríamos asumir que se trata del padre de Kenny McCormick. Y en este mismo episodio lo vemos ser lanzado por esta resortera hacia un edificio claramente perdiendo la vida pero tiempo después lo veríamos siendo el papá de Kenny. Así que esta teoría nos sugiere el hecho de que la maldición o inmortalidad dicho muy entre comidas de Kenny es heredada de su padre lo cual también nos puede hacer pensar que tanto Karen como Kevin McCormick tienen también esta maldición. La madre de Kenny tuvo a Kenny McCormick a la edad de 16 años. Tal y como lo escuchan podemos ver que según los datos de internet la mamá de Kenny teniendo los cálculos matemáticos tendría a dar la luz a Kenny a la edad de 16 años. Y con los datos de internet podemos tener el hecho de que la mamá de Kenny tiene una edad que ronde entre los 24 o 25 años mientras que Kenny cuenta con aproximadamente 8 o 9 años de edad. Con lo cual teniendo los datos correctos podemos asumir que la mamá de Kenny, Karen McCormick dio a luz a Kenny a la edad de 16 años pero aquí viene lo turbio de todo este asunto. Siendo el hecho de que Kevin McCormick es decir el hermano mayor de Kenny McCormick cuenta con 2 años más que este. Así que nuevamente con los cálculos matemáticos adecuados podemos decir que Karen McCormick dio a luz a su primer hijo a la edad de 14 años. Karen McCormick también muere y puede revivir a voluntad. Esto también iría de la mano con las teorías sobre que el señor McCormick es el causante de la maldición que tiene Kenny y al parecer toda la familia McCormick a excepción de la mamá Carol. El hecho de que Karen McCormick también se encuentre en este video de teorías nos puede dar alguna respuesta sobre el hecho de que ella aparece y desaparece a conveniencia del guión. Y es que tomando en cuenta el hecho de que los papás de Kenny no son las personas más al pendiente de sus hijos podríamos entender que en cualquier momento random Karen McCormick perdería la vida por algún accidente a causa de la falta de supervisión de los padres. De esta forma aparecería y reaparecería en algunos cuantos episodios justificando su ausencia con el hecho de que se encuentra reviviendo o algo por el estilo. Esto también nos podría decir sobre el hecho de que Karen McCormick al haber experimentado esta maldición por primera vez o algunas cuantas veces. Kenny al ser la persona que está más experimentado con todo ello trata de sobreprotegerla para que nada le pase y que este trauma que tiene con esta maldición no le ocurra nuevamente. Dicha maldición también sería transferida por Kevin McCormick el hermano mayor de Kenny que les mencioné anteriormente en este video solamente que este al parecer es el más experimentado o el primero que le experimentó y logró explicarle cómo funciona todo esto a sus hermanos menores. Todo es imaginario o fue un sueño en Imaginacionlandia. Todos conocemos la tan aclamada trilogía de Imaginacionlandia donde vimos que existe un mundo totalmente imaginario en donde todos los seres imaginados alguna vez van a dar a este lugar con el fin de vivir una muy buena vida. Durante toda esa trilogía existirá el debate sobre si los seres imaginarios son reales o no lo son. Y al final de la trilogía de Imaginacionlandia tendremos una bomba que cae directo desde el pentágono hasta Imaginacionlandia acabando con toda la existencia literalmente dejando todo blanco como si nada existiera. Y justo cuando la bomba estaba por caer Butters imaginaría toda una especie de escudo burbuja para poder salvarse de toda la explosión y al mismo tiempo imaginar que nada pasó en toda la guerra. Y durante toda esta trilogía también podemos ver que los seres imaginarios conviven con la gente del mundo real sin aparentes diferencias más allá de que son seres que no pretenden ser reales. Así que esto nos daría una especie de paradoja en donde todo lo que ocurrió en Imaginacionlandia, Butters imaginó que jamás ocurrió y existe toda una confusión en cuanto a todo ello. Y aquí es donde tenemos el final en la habitación de Butters donde este simplemente despierta siendo la forma en la que todos salen de Imaginacionlandia despertando en su habitación la mañana siguiente. Y al final de esta trilogía se nos da a entender que obviamente todo fue real y que incluso Butters apareció en el periódico pero también debo decirles que esta trilogía está inspirada en la película de Mago de Oz donde igualmente al salir de todo el reino de Oz vas a despertar en tu habitación, con la única diferencia de que todo lo ocurrido aquí fue un completo sueño. Así que podríamos decir que todo lo ocurrido en Imaginacionlandia fue solamente un sueño de Butters y esto se podría alimentar con algunas cosas que podemos ver en el videojuego de la Barra de la Verdad del año 2014 en donde Butters cuenta con un set de figuras que son el consejo de los seres imaginarios más prestigiados jamás creados. Pero aquí tendríamos otra contradicción y es el hecho de que tenemos a personajes de Disney que aparecieron en Imaginacionlandia regresando para la temporada número 23 viendo que trabajan con Mickey Mouse. Y con esto podríamos llegar a la conclusión de que aparentemente nuestros protagonistas y todas las personas del mundo real afectadas en la bomba de Imaginacionlandia no son más que seres imaginarios creados por Butters. El personaje de Pip es inmortal. Tal y como lo escuchan en este momento del video puede resultar que el personaje de Pip tenga más habilidades de las que nosotros conozcamos y aparte de los integrantes de la familia McCormick este también cuenta con una habilidad oculta. Primero que nada debemos deducir de donde surge el personaje de Philip Pirro y este surge del libro de Grandes Esperanzas de Charles Dickens publicado en los años de 1800. Durante la cuarta temporada tenemos el episodio de Pip Grandes Esperanzas donde se nos revela que este personaje está inspirado en esta novela y que al mismo tiempo su historia es literalmente la misma con el único detalle de que esta también está ambientada en los años de 1861. Y a raíz de todo este episodio vemos que todas las amistades que llegó a hacer Pip en este episodio llegó a perderlas para su paso a América para cuando quiso entrar a South Park. Y obviamente 1861 está muy lejos en cuanto a más de 100 años de 1997 cuando empezaría todo South Park. Lo cual esto nos llevaría a la conclusión de que Pip es un personaje que cuenta con la vida eterna. Y aquí muchos se pueden estar preguntando si es que Pip tiene vida eterna, como es que no revivió después de los acontecimientos de Barbra Streisert, ya saben que lo aplastó hasta morir. Pues bueno, esto se podría justificar con algo que podemos notar en por ejemplo animes como en Dragon Ball Z donde el personaje del maestro Roshi cuenta con la vida eterna, sin embargo, este puede morir por otro tipo de causas que no sea la natural. Siendo esta la justificación de que este episodio de Pip ha aumentado en los años de 1800, podamos ver al mismo personaje plasmado a finales de los años de 1990. Pip iba a regresar a South Park en el videojuego de La Vara de la Verdad. Recapitulando todo lo que les dije anteriormente del personaje de Pip, este era uno que estaba inspirado en los libros de Charles Dickens, uno que Troy Parker y Matt Stone odiaron porque era uno que su maestro lo subligó a leer en repetidas ocasiones. Y después de muchísima presión por parte de los fanáticos exigiendo nuevos episodios donde Pip fuera el protagonista, Parker y Stone se hartaron y decidieron eliminarlo en la temporada número 14 con los episodios 200 y 201. Sin embargo, existieron algunas cuantas entrevistas realizadas a Troy Parker y a Matt Stone donde tenemos algunas cuantas declaraciones referentes al personaje de Pip. Y desafortunadamente no tengo el dato sobre cuál surgió primero, pero en una entrevista dijeron Pip puede regresar y todo puede ocurrir en cualquier momento, mientras que en otra entrevista dijeron que estaba definitivamente muerto. De esta forma encontramos algunos cuantos archivos perdidos en el videojuego de la Barra de la Verdad del año 2014 donde el personaje de Chef tiene su regreso en este videojuego y por ende querían traer de regreso al personaje de Pip al cual ya se le hace referencia en este mismo videojuego. En los archivos del juego podríamos encontrar el cráneo de Pip que hasta la fecha no se sabe cómo iba a ser implementado, si se trataría de solamente un artículo basura o algún tipo de accesorio o si de alguna forma este personaje tendría más apariciones dentro de este videojuego. Heidi contó con dos tipos de padres en la serie. Heidi Turner es uno de los personajes femeninos más queridos dentro del fandom de la serie debido a todas las temporadas que protagonizó junto a Eric Carman en los últimos años. Y anteriormente solamente era un personaje más de fondo que ni siquiera tenía diálogos salvo unas cuantas excepciones como el episodio de Margarine que antes mencionamos en este video. Pero aquí lo curioso es el hecho de que tenemos la duología de episodios sobre los inválidos van al cielo en donde veremos qué es lo que está ocurriendo con Heidi. Y es que Carman fundará su propia iglesia con el objetivo que después se revelaría que era para sacarle dinero a los niños en donde veremos que llegarán los padres de Heidi para pedirle que se retire y una estructura mal formulada va a caerle encima al padre de Heidi quitándole la vida y dejando a la esposa horrorizada. Que sucedería que tiempo después tendríamos la novena temporada con la pillamada en casa de Heidi donde conoceríamos al padre de ella que es un hombre totalmente diferente. Y sería completamente comprensible que la mamá de Heidi al haber perdido a su primer esposo conseguiría un nuevo marido tiempo después. Pero aquí viene el dato importante y es que la mamá de Heidi tampoco se parece. Esto abre pie a dos tipos de teorías. La primera sería que la mamá de Heidi simplemente se cambió de peinado y algunas cuantas modificaciones. Y la segunda sería que los padres de Heidi son unas nuevas personas ya que su mamá original no pudo con la depresión de ver morir a su marido. Y bueno... Jason se encuentra con vida en la serie de South Park pero en manera de fantasma. Jason White es un personaje que muchos pueden recordar por ser el niño de aparente cabello largo que se notaba de fondo en muchas cuantas escenas. Solamente que en la temporada número 23 tuvimos unos cuantos episodios que involucrarían el deceso físico de este personaje después de haber sido atropellado por un auto al intentar jugar fútbol americano. Y a partir de la temporada número 23 tendríamos la ausencia de Jason hasta la temporada número 26 que haría su reaparición dentro del show. Su aparición la veríamos en el segundo episodio de esta temporada número 26 siendo la más reciente para cuando yo grabo este video y solamente apareciendo de fondo sin ningún tipo de diálogo y sin ningún tipo de explicación. Y tiempo después también lo veríamos en la cafetería solamente que apenas y se puede ver un poco de su codo por lo cual no es tanto visible. Esto lleva a dos teorías por parte de los fanáticos la primera siendo que Jason nunca perdió la vida en la serie y la segunda siendo la que muchos aclaman es el hecho de que Jason se convirtió en un fantasma y por alguna razón se encuentra en la escuela primaria porque aún tiene cosas pendientes. La cienciología y el caso de Chef en South Park La cienciología yo creo que es algo que muchos llegamos a conocer por primera vez debido a los episodios de South Park en donde claro se toma en cuenta esta religión. No me quiero meter mucho en el tema de qué es lo que aclama esta religión pero se podría decir que es una especie de religión bastante perversa a decir verdad. Como muchos sabrán el caso de Chef es bastante delicado en South Park ya que su actor original era una persona que estaba de acuerdo con esta creencia religiosa. Muchos piensan y tienen la idea errónea de que el actor de Chef se fue de la serie porque se sintió ofendido por el episodio de la cienciología. Sin embargo ya está más que demostrado que este caso fue totalmente diferente y en realidad fue forzado a dejar la serie debido a algunas cuantas dificultades médicas y a la presión de la iglesia de la cienciología. Esto también se puede ver reflejado en las últimas entrevistas que tuvo antes de partir de este mundo en donde muchas estaban defendiendo a South Park sobre el tema de expresarse de religiones pero algunas cuantas entrevistas se estaba contradiciendo diciendo que en efecto estaba ofendido. Todo esto viene de la mano con el hecho de que South Park no ha vuelto a tocar la iglesia de la cienciología de forma directa después de estos acontecimientos bastante conspiranoicos. Y de todas formas si quieres conocer mucho más en detalle todo el problema que ocurrió con Chef en South Park y los motivos reales de por qué salió de la serie puedes ver mi video al respecto que está aquí mismo en este canal de YouTube. Todo es un purgatorio. Prácticamente cualquier serie infantil o cualquier serie animada como es este caso de South Park va a tener la teoría del purgatorio debido a la ausencia de padres o algunos cuantos factores que nos podrían determinar que están en un purgatorio. Esta teoría voy a comentarla bastante rápido porque yo creo que todo mundo conoce este tipo de teorías del purgatorio. Simplemente los niños son almas inocentes atrapadas con adultos que representarían los demonios que no quieren que encuentren la salvación. Los cuatro protagonistas representan los cuatro temperamentos. Esta teoría psicológica tiene el comportamiento de que existen cuatro comportamientos fundamentales en la personalidad siendo repartidos en los cuatro protagonistas que te voy a leer a continuación. Primeramente tendríamos el comportamiento sanguíneo de parte de Stan Marth que es el temperamento optimista y social que corresponde a las personas en quienes predomina la sangre. La sangre se relaciona con el elemento clásico del aire y los rasgos caliente y húmedo. Temperamento colérico El temperamento colérico va para personas de mal genio y que son bastante irritables correspondiente a la bilis amarilla relacionada con el elemento del fuego y características como el calor y la sequedad. Temperamento melancólico Este es el temperamento analítico y tranquilo que se liga a la bilis negra que se relaciona con el elemento clásico de la tierra y las características de frío y seco. Temperamento flemático Este es uno relajado y bastante pacífico que tiene relación en una predominanza con la flema relacionada con el elemento clásico del agua y que corresponde a las características de húmedo y frío. No sé ustedes pero para mí esto tiene por completo sentido. La teoría de que Craig Tucker es adoptado Esta también ya la ha llegado a tocar en un video completamente dedicado en donde bueno si quieren saber cuál es la respuesta real pueden ir a ver ese video. Esta teoría nos sugiere que el personaje de Craig Tucker es una persona adoptada y que los padres que tiene no son los originales debido a algunas cuantas diferencias como los colores de cabello. Y al mismo tiempo tenemos claramente los episodios de Perú de Mien donde vemos que Craig tiene algunas cuantas raíces de Perú pero a sus padres al contrario no se ve ningún indicio de esto. Y el tema del cabello es algo que se puede llegar a comentar de forma bastante detallada ya que en el videojuego de la bar de la verdad vemos que Craig está apareciendo en este videojuego al ser raptado por los alienígenas al meterle una sonda. Y lo curioso de este momento del videojuego es que vemos a Craig o por lo menos una persona que se llama Craig que comparte las mismas características físicas que tiene el cabello castaño contrario a Craig Tucker que lo tiene de color negro. Esto nos podría llegar a la conclusión de que Craig se pinta el cabello o que de alguna forma es adoptado pero al mismo tiempo post-Covid ya saben las películas de Paramount del año 2021 cambiaron toda esta teoría. Y es que Craig Tucker como adulto por lo menos en esta línea del tiempo luce casi exactamente igual a su padre. Bar Brady es el policía del pueblo únicamente por lástima. El oficial Bar Brady es el policía de South para que conocimos desde la primera temporada prácticamente desde el primer episodio y es que es un policía que notamos que es completamente incompetente y que nunca se le ve haciendo un buen trabajo. En la segunda temporada de la serie y en el último video que subí a este canal para la fecha de subido de este les había mencionado que Bar Brady en algún momento se revela que es un analfabeta es decir no sabe leer y apenas y sabe escribir. Estos serían los motivos por los cuales es un policía completamente incompetente y que no se le ve bien haciendo su trabajo. De esta misma forma vemos que en algunos cuantos episodios cuenta con una especie de amorío con la alcaldesa McDaniels de South Park. Esta podría ser la justificación por la que una persona analfabeta que no tendría por qué estar siendo policía de South Park se encuentra combatiendo contra el crimen ya que la alcaldesa McDaniels al contar con un amorío con el oficial Bar Brady le hace el favor de hacerlo el policía del pueblo cosa que acabaría con el episodio donde se revela públicamente que es un analfabeta. Esto iría de la mano con el hecho de que la alcaldesa McDaniels al darse cuenta de que la gente del pueblo sabe que Bar Brady no es una persona muy inteligente tendría la mano del detective Harris que es una persona que aparentemente sí hace muy bien su trabajo como el policía. El seguro de vida de Kenny McCormick Recapitulando las teorías anteriores a este video referentes a todo lo que tiene que ver con los McCormick vemos que aparentemente todos incluyendo al papá de Kenny cuentan con la habilidad de revivir después de haber pasado por un proceso de la muerte. Al mismo tiempo tenemos la situación económica de la familia McCormick que no tienen mucho dinero y todos se la viven gastándoselo en cervezas y una casa que no está en muy buenas condiciones. Con esto podríamos tomar en cuenta que los padres de Kenny utilizarían lo poco que les queda de dinero para hacer el seguro de vida de uno de sus dos. Con esto podríamos tomarlo en cuenta para que los papás de Kenny de alguna forma consiguieron el dinero suficiente para poder estar pagando un seguro de vida que cobrarían después de que alguno de sus hijos perdiera la vida en cualquier momento. Lógicamente como los padres de Kenny no podrían pagar tantos seguros de vida únicamente se determinó que Kenny fuera el hijo escogido para que de él se cobrara toda la financiación de toda su familia. De esta forma se podría justificar el hecho de que Kenny protege mucho a su hermanita porque es una niña que no tiene mucho conocimiento de esas habilidades mientras que su hermana mayor Kevin puede que sea alguien mucho más experimentado y que se puede cuidar más en la vida. Al mismo tiempo esto puede dejarnos en claro cómo es que de pronto tienen el dinero suficiente para cosas como una computadora televisión por cable y suficiente cerveza a pesar de que muy pocas veces se les mira trabajando. Todo es simplemente un recuerdo de nuestros protagonistas. Probablemente es la forma más floja en la cual la serie podría terminar pero tenemos la teoría de que todos son recuerdos de nuestros protagonistas. De esta forma se puede justificar el humor tan extraño que hay en la serie con algunas cosas que no tienen sentido al ser cosas que vivieron en su infancia y que bastantes años después obviamente les pesa el hecho de recordar todo con lujo de detalle y como están entre amigos les gusta recordar las cosas de una forma mucho más graciosa que dramática. Al mismo tiempo esto puede justificar todas las inconsistencias que hay en la serie como algunos cuantos personajes que aparecen y reapanecen o algunos cuantos cambios de colores y diseños de algunos personajes. Asimismo el hecho de que ellos no están pasando de año o por lo menos se mantienen en un bucle entre el tercero y el cuarto grado ya que yo creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos dicho esto ocurrió en la primaria pero no sabemos exactamente en qué grado de primaria nos ocurrió tal historia que estamos contando. Así que podríamos estar diciendo que en algún futuro nuestros personajes se encontrarían en algún bar tomando algunas cuantas cervezas recordando todas las historias de su infancia haciendo que la serie sea un bucle infinito entre los recuerdos de los protagonistas. ¿Es este final bastante feliz o podríamos simplemente tener el hecho de que los personajes se encuentran en el Applebee's que conocimos en post-COVID todos disfrutando de algunas cuantas bebidas mientras desafortunadamente Carmen se encuentra como un vagabundo y serían los motivos por los cuales recuerdan a Carmen como una persona bastante irritable debido a que con el tiempo dejaron de tener el cariño que le tenían como un amigo. Demasiadas teorías no sé cuántas tomé para este video pero estoy seguro que más de dos de las aparecidas muchos se habrán preguntado oye ¿de verdad estás diciendo que esto es real? Nuevamente les recuerdo todas estas teorías son completamente de su época por lo cual actualmente se pueden contradecir con algunas cosas de la serie o algunas cuantas cosas que ya no tienen sentido pero en fin déjame aquí en los comentarios cuál fue tu teoría favorita de este video y también si tienes alguna otra teoría que te hubiera gustado que apareciera aquí dímela aquí en la caja de comentarios como sobre todo esa teoría de que todo está en la cabeza de Twitch tampoco olvides seguirme en todas mis redes sociales esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se viene al canal así como cualquier cambio en el mismo sobre todo no olvides seguirme en la plataforma de Twitch ya que me encuentro haciendo directo prácticamente todos los días y actualmente estamos terminando con South Park la vara de la verdad un saludo muy muy especial a todos los suscriptores de Twitch que están apareciendo aquí mismo en alguna parte de la pantalla y también para los miembros de YouTube todos ustedes un piece importante para este canal de YouTube que está hecho por y para ustedes yo soy David del canal de Stupid Box y nos veremos hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal!